Herminio Ordaz Guzmán, director de ingresos en Benito Juárez, dijo que hay 80 mil morosos del pago de impuestos de predial en Benito Juárez. Manifestó que la cifra es alarmante, aunque no especificó a cuánto equivale y adelantó un programa de cobro con incentivos. Lo que es cierto es que lo que estamos tratando de hacer es precisamente buscar el nicho de personas que nos debían volver ese adeudo real. Como todos sabemos, legalmente solamente podríamos cobrar hasta cinco años hacia atrás. Hay muchas personas que deben mucho más de eso. Lo que estamos haciendo ahorita es darles la oportunidad de que se acerquen con nosotros, aprovechen el programa, obtengan la parte de multas y recargos y a través de estos requerimientos que se vean beneficiar. Actualmente se tiene un padrón de 270 mil lotes aproximadamente y el hecho de no poder cobrarle a los 80 mil morosos da como resultado que el municipio esté perdiendo dinero que pudiera supuestamente aplicarse a obra. Lo que nosotros estamos tratando es de incentivar precisamente a que los comerciantes vengan. Si quieren rentar el local y tenían un adeudo anterior, lo que hacemos es decir, bueno, lo que me debías, lo cobro. Pero la parte de multas y recargos, a ver si se lo estamos eximiendo. ¿Por qué queremos? Queremos que se reactive el comercio, que se vuelvan a rentar los locales y que no sea un problema precisamente la parte de multas y recargos. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.